Es importante que las grandes empresas hagan un uso sostenible de la biodiversidad, puesto que de la biodiversidad dependen de muchos de nuestros procesos productivos. ¿Eso qué quiere decir? En el caso de Natura Cosméticos, si nosotros no hacemos un uso sostenible de la biodiversidad, pues básicamente nuestra materia prima se va a acabar. Si nosotros le quitamos a Natura Cosméticos la Amazonía, ¿qué queda? Una empresa de cosméticos normal. Entonces para nosotros es muy importante hacer este uso sostenible porque esto nos va a garantizar a nosotros permanecer en el territorio muchísimo más tiempo, generar muchos más impactos para las comunidades que viven allí, pero también tener una visión de largo plazo para que podamos seguir aprovechando los recursos naturales que tanto nos sirven para nuestros productos. Es una relación de gana y gana. Dentro de todo este proceso, precisamente nosotros lo que queremos es ir aprovechando los recursos naturales, pero de esta misma manera ir regenerando, ir reforestando, recuperando y conservando las áreas. De la mano de las comunidades locales, de la mano de los institutos de investigación científica como el Instituto CINCHI, apalancado puede ser en recursos de cooperación internacional, pero lo importante siempre es que nosotros tengamos esa visión de mantener y darle este uso sostenible a la biodiversidad. Hay muchos impactos que pueden darse de manera negativa, como por ejemplo que nuestro negocio llega a un punto en el que ya no tenga cómo subsistir y debamos mirar otros territorios o simplemente tengamos que cambiar la visión y el objetivo por el cual nosotros como Natura existimos. Así que precisamente por eso es que nosotros queremos enviar este mensaje para que se haga un uso sostenible de la biodiversidad y las grandes empresas entiendan que tenemos que ir llevando este proceso de una manera ordenada, de una manera que acompañe a las comunidades también para que lo hagan y esta red de actores precisamente va a lograr que al final logremos la sostenibilidad de este proceso.